Música Está complicado para llegar, ¿no? No, lo que pasa es que hay mucha gente caminando así, muy tranquilamente y no quiero hablar ¿Qué haces, Lumita? Está con el telefonito, mamita, no deja estar con el telefonito, no se puede hablar, ¿eh? Los chicos de ahora, es una cosa increíble ¿Y vos, Tizzy, cómo está, papá? ¿Bien? ¿Tenés ganas de llegar al volcán? Está bien, está con hambre el Tizzy, mamá Mirá, café vegetal, mirá 100% vegetal ¿Qué? Café vegetal también Hicimos café con semillas de oscara, dice ¿Ya pegamos? Sí ¿Ya pegamos? ¿Estamos llegando? Ah, y ahora Ay, ay, ay Y ahora Hasta que le den para atrás No te muevas, Flaca ¿Vos qué decís, Lucas? Esperá, espera ¿Vos qué decís? La bala o freno Sí, ni nos movemos, ¿o no? Yo, de... Es una mujer, hay que respetarla como tal No te muevas, Flaca, por el amor de Dios Si das el brazo a torcer, me bajo Sí, o sea Lucas, si da el brazo a torcer No es la primera vez que me lo quieres hacer Hoy Si da el brazo a torcer, hoy no come postre Se queda sin el postre Yo me bajo Porque si había algo que a Dios no me podías tocar ¿Sabes qué era? El postre Es una hora que estoy esperando ahí que me diga Un abrazo al cielo, Diego Sí, campeón en Nápoles Lo que pasa es que encima el auto El auto plateado Campeón del mundo de Argentina El auto plateado este Vio que eso estaba subiendo Sí, estamos hablando de algo importante Se mandó igual Y Boca no va a ganar la octava Ah, no, idiota, la séptima sería La séptima El Real Madrid tardó 15... Creo que 12, 13 años El otro día había leído En ganar la séptima Champions League Y ganó como 5 seguidas después Está el seguro pago Pasada Que pase aquel Que baje aquel Que baje aquel Mi señora dándole indicaciones al muchacho Que nos estaba dando indicaciones de cómo pasar Y quiere que pase y está ese auto Sí, sí Quería que pasemos por arriba De toda esta gente Ahí está el amigo Genio Ídolo Crack Muy bien Van dos de dos Que... Van dos de dos, eh Para atrapa toma impulso No Ahí está Parque Parque Nacional El Boquerón ¿Dónde se parquea? Y yo creo que ahí es la puerta Para entrar De la cara del troponato Sí Decile que vení de parte De Matías Coloca Decile Buenas Sí Ok Decile que vení de parte de Matías Coloca Estamos con Matías Cu Pero la verdad que... Decí que estamos en un país que se respeta Porque en Argentina Yo creo que hoy sigo Suerte ¿Sabes cuando volvemos a pagar? No No ¿Qué? No Nosotros acá hacemos las cosas como te respondes No, es lo que dije Yo soy ciudadano Se respeta Latinoamericano Hispanoamericano Mi país Argentino Salvadoreño Español Estacionamos y nos vamos Y bueno Por eso es un país del tercer mundo Sí, bueno Vos tenés la suerte de estar ya nacionalizado Salvadoreño Y gracias a mi abuelo Y a mi abuela Que está de gira Mi abuela ya se fue de gira Tengo la... Tenemos... Tenemos una nacionalidad española con el Tiz Y somos... Nosotros somos europeos también ¿Vos sos europeo? Tú eres un tipo inteligente Diría Diría Moreno Sí, la camisa es San Salvador ¿De quién tenés la camisa? Vos tenés la camisa de El Salvador San Salvador perdió con Santana Claro 3 a 2 Hola, ¿qué tal? Mi señora está enojada A la 5, a la 5, cierra el volcán, chicos ¿Podemos apurar? Estamos adentro Que nos saquen Sí, pero no puede llegar arriba, nabo Ah, bueno, vamos entonces Hasta luego Hola, y arriba Mirá donde el pelo Mirá donde el pelo negro Guau Hay mucha... Nube Neblina, no sé qué Altissi sabe Cuidado con esa loca Altissi nos indica el camino, gente Yo estaba recién operada en la cesárea Y Tiziano era un bebé cuando vinimos Y Matías lo llevaba en la mochila portabebé ¿Y cuánto tardaron? No me acuerdo Una hora, dos Nah Y ahora sos grande Y ahora sos grande Bueno, yo ya estoy cansada No, no estoy cansado ¿Vos no estás cansado? No Bienvenidos Sendero buscando al gigante Recorre el sendero fácil Y encuentra al gigante en el mirador Dificultad baja Distancia a 1200 metros Tiempo 45 minutos Y allá, ¿qué tenemos? El porqué de las cosas ¿Y qué dice? ¿Sabés por qué el plantanillo es una planta hermafrodita? Y porque su flor tiene ambos sexos Masculino y femenino Y es exótica Tomá papá Pero entonces no hay un difícil Porque ese es el sendero del gigante Entiendo que es ese Siempre hay un camino difícil Que Dios nos pone Y hay que Repetí que no estaba grabando Siempre hay un camino fácil Y un camino difícil Depende de vos El que quieras tomar Está bien, pero Vamos a tomar el camino difícil Vamos al que dice fácil Porque estamos con Tiziano Choqueo el difícil Pero no es difícil ¿No ves que no hay cartel de camino difícil? Bueno, entonces vamos por este A sus mejores guerreros A ver, acá hay un mapita Panchito Guerrero ¿Eh? ¿Y ese? ¿Dónde jugó? No, no, me sabe dónde jugó Panchito No, no Debe ser independiente Ya estoy llamando al padre Que dice entrada Peatonal vehicular Salida de Peatonal vehicular Dispensado de la corte Toda temperatura Sendero habilitado Y sendero controlado Hay un montón de senderos Bueno Chicos Vamos para el paso Para el otro lado, chicos ¿Para allá? ¿Para allá? ¿No? Sí, vamos para allá ¿Le voy a decir esto? No, Dani El veneno que tengo Tu hijo no sabe Tiene Panchito Guerrero Matías está en el volcán Haciéndose mala sangre Porque Lucas No conoce A los ídolos De Independiente Matías, nos aclaremos Tiene 56 56 tiene, claro Sacate la mano en la boca Que si te caes al suelo Te das de morros Solamente Porque le voy a dar Una clase de historia De fútbol Y te pide gratis Una vez se enfrentaron Hasta que en el 2023 Apareció un tercer campeón Del mundo Que es Caroni Los dos técnicos campeones Del mundo de Argentina Vilerdo y Menotti Se enfrentaron en la bombonera Boca Independiente El Marmota Este es hincha De Manatea Fútbol Club Ex Independiente Ganó Independiente Fue una de las pocas veces Que Menotti Que Menotti Que Menotti gritó un gol Le interese Tu historia del fútbol Ese gol lo hizo Panchito Guerrero Y este no sabe quién es Papá No está Lucas Bueno les prometo Que a partir de ahora No se habla más de fútbol Son equipos chicos Son equipos chicos Lucas Papá No está Lucas Vos tenés que ir adelante Fuera del mapa ¿Dónde dice? Ay Dios ¿Qué dice esto? Esto es una crítica No te vas a caer vos El mapa está perfecto El mapa está perfecto Ah Pero vos me dijiste ¿Dónde estamos? Acá dice Usted está aquí Yo estoy leyendo esto Estoy momiando ¿Dónde está el volcán Ando todo esto? No sé ¿Dónde está el volcán? ¿Dónde está el volcán? Tranca vos eh ¿Dónde está el volcán Segura el mapa Segura el mapa Está lleno de ninjas Subamos Yo entiendo que hay que subir por ahí No entiendo nada ¿Cómo están gente? Bien Estamos bien Pero estamos reneando Con anticipo Se cayó Y quiere ir a UPA ahora Y le quedan grandes los escalones Un tropezón no es caída Dice la gente ¿Cómo me quedan las gafas? No creo que la gente No te está mirando a vos No, no importa Pero quiero que la gente Tira otra frase para el video Motivadora Esto está bravo Fernando Bravo A mí me sorprende Que podría estar peor Yo Está La mente podría estar Pero no Las horas de spinning Dieron su fruto No, spinning no ¿Cómo se llama? Las dos horas que hiciste spinning No, spinning no Estuvida Están haciendo fruto Elíptica Dale ¿Y qué querés que hagamos? Saltá El día Que se permitan hacer videos En los que se comparte el aroma No sé Explota todo El olor que hay acá Hay como un olor Aucablito ¿No? Y eso que yo me estoy desparasitando Dios mío Ustedes no le hagan caso Señores Señores Es verdad que se está desparasitando Que se puedan compartir los olorios Compartimos todo Ahora vamos a compartir nada más Las alegrías Compartimos las cosas lindas Ah, los velorios también los compartimos La cuestión es que yo estaba diciendo algo hermoso Sí También es algo hermoso Sendero principal Estamos cuidando de la salud Estamos cuidando de la salud Estamos cuidando de los helechos Tizi vino del volcán Claro, Tizi vino del volcán Ustedes pues son unos flojitos La verdad que Tizi sí Se puede dar el lujo de decir Que se levantó a las 6 de la mañana Como yo y como Luca Yo les voy a decir algo Si no pueden subir este volcancito Él es Santa Ana Ni No, Luca es Santa Ana Le agarra una CD Por ahí le agarra una CD Se le acomoda todo Sí, se le acomodan todos los cables Yo estoy Buenas tardes Gracias. Ahí. En el precipicio. Imaginate tener que estar ahí con Tiziano. No, de que Tiziano se me cae. No, es una locura. Señora, señor. No, yo te juro que no. No, no, no puedo. Tiziano se nos cae. Sí, no, pero yo me muero. ¿Vos trabajás ahí? Sí. ¿No te da miedo? No. ¿Estás acostumbrada? Ya estamos acostumbrada. Ya te quedas dormida un día y te quedas dormida y te quedas para abajo. No. No te quedas, para eso te fuiste para allá, ¿no te quedas dormido? No. ¿Y si tiembla? Ya ha temblado. ¿Ya ha temblado? Y no pasa nada. No, solo medio 60. ¿Y cuánto hace que trabajás acá vos? Hace ya cuatro años. Pero pará. ¿Vos sos joven? ¿Cuánto se vas a tener? 19. Uy, pues galita de la panza venís a trabajar acá. Che, mirá lo que es. Qué lindo. Mirá, Tiziano. Mirá para abajo. Te caes ahí, papi. Te caes ahí, no te salga nadie. ¿Quieres el helicóptero? No, el helicóptero no te agarrá más. Ya, mirá, mirá para volar ahí. Planeando. Ahí va. Escuchá. Disfrute, gente. Nos encontramos con un argentino, gente. Un argentino que vive en Los Ángeles hace 40 años. Y sus amigos salvadoreños que vinieron a turistear. ¿Qué pasa con el Tizzi? Tizzi está cansado. Boca, boca. Escuchá, Tizzi, mirá. Dale, mamá. Esto es boca. Escuchá, eh. Esto es boca. 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 Muy bien. Excelente. Me encantó. El eco. El eco. Adorá, conmigo no te vas a hacer. El eco. Boca. River, River, River. Conmigo no vas. Muy bien, mi amor. Muy bien. ¿De qué cuadro sos ahora? Boca. No, de River. Desgraciado. De River. Muy bien, mi amor. Te vas a caer, papi. River. Te acabas de quedar huérfano de padre, papá. Vamos. Ya está. Vamos a buscar el otro mirador. Eso es un número. Vos pasanos por mes la plata que corresponde y no hay problema. No. Perdimos un hijo. Dejo. Mamá le perdés lo que encontrar. No, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Mejor perdés lo que encontrás. Tiziano. No. No, no. No me vuelvas a pegar. No, por eso no te estaba a pegar. Te pegó y te abrazó. Fue como un... Te extrañé. Fue una caricia. Claro. Te iba a decir que los 45 minutos que leímos del cartel debe ser todo el sendero completo. Es verdad. ¿No? Subirlo a la gente, contale que es rápido. Muy rápido, muy rápido. Ah, según cómo está. O sea, nosotros fuimos en el fácil. Vos te gastaste bastante, básicamente no estabas muy bien. ¿Quién? No, a Luca. Diciano, mirá lo que haces, papito. Se le llenó la cara de coso. Ahí se queda por atrás. A ver, miráme. Ahí se va a quedar tirado. No, a limpiar y soplarle. ¿No? Limpiar y soplarle porque le vamos... No, si lo haces. Le vamos a tener que comprar medicina para los ojos. No, no voy a gastar un centavo. Si lo limpias, yo te juro que... Mi amor, cerrá los ojos. Me voy ahora. Es una persona... Mirá para arriba. ...a la cual nosotros le damos una educación. Y no tiene que andar levantando tierra como si fuera un... No sé, un yandú, un avestruz. Como Marni cuando hace caca, que tira la tierra. Y bueno, le aprende de las cosas que ve en casa. Marni hace eso. No, ticí. Aparte, hijo que es hincha arriba, limpialo vos. Ay, mi Dios, limpialo vos, comprala la medicina vos. A partir de ahora se acabó... Lo que iba a ser una linda tarde en el Boquerón se transformó en polémicas deportivas. Pero bueno, esto es lo que la gente quería, que nos dicen en los videos. Me encanta ver cómo se llevan, cómo discuten. ¿Viste? Esto es lo que somos. Es vida real, no es que... Nosotros no inventamos, gente. Nos encontramos todo el día los besitos y los abrazos. No, aparte que no inventamos para ustedes. No hacemos cosas para que la gente diga... Ay, mirá que bonito. Esto es todo la vida misma. Es un reality show. Y lo que no grabás, flaca. Ay, me faltan cosas, pero... Hay cosas que quedan mal grabarlas. Que no son como es. Youtube nos desmonetiza. Lucas no puede más. No, 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 la mano. Acá la mano. No, Tizi, acá la mano, papá. La manito, hijo. Muy peligroso acá. ¿Cómo que quiero decir ahí abajo? No, papi. Quiere gritar, dice el eco. Grita. No se escucha. No se escucha, mamá. Eso. ¿De qué cuadro son? El dedo. ¿Cómo? El dedo. El dedo. ¿De qué cuadro son? El dedo. Ahora no te sueldo porque te vas a caer. ¿Y de boca? De boca. Ah. ¡Ale, vos! ¿Quieres descansar? Vamos a sentarnos acá a la sombra. ¿Quieres descansar? No, no, no. Los cartuchos se llama este. No, ahí hay otra tienda. Yo me muero, gente. Yo renuncio. Si me toca trabajar ahí. Escuchame una cosa, ¿y después te portaste bien hoy en el kinder? Sí. Más o menos. No, sí, ahí está. Tenía la cara feliz. Ya se borró. Ya se borró. Muy bien. Sí. A vos te vamos a empezar a poner happy face cuando te portes bien también en casa. Sí. Pocas veces. Por bad face, sí. Están bien. ¿Quién? La verdad que no, papito. ¿Y Lucas cómo se está portando? Bien. ¿Y ya son amigos de vuelta con Lucas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hablaron? ¿Tuvieron una charla como dos personas adultas? Sí. A la gente con Lucas está sabiendo lo que es tener un hermano. Un hermano. ¿No, Lucas? ¿Donti sí? Sí. Tienen peleas de hermanos como todos los hermanos. ¿Y vos lo querés a Lucas ahora? Sí. Se ponen celosos y cosas así. Después son amigos. Dale un abrazo. Yo me voy a correr. Se llen las amistades. La hermandad. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo un beso. Un beso cohete, dale. No, me muero. Es un aprendizaje. Es el beso que hacía Pichu cuando hacía los rebos. Sí. De vuelta. ¿Quién sos? El profesor. ¿Y nosotros quiénes somos? Los jugadores. Ok. ¿Y vos ves que los técnicos hagan eso? Así muestran la pano. Ahí. Serio. Tú eres un profe serio. Yo no hago eso con los porteritos. Bueno, ¿y qué querías que hiciéramos? Porque yo estaba parada muy tranquila y me hiciste sentar. ¿Qué querés? Porque tenemos a ganar nuestro equipo. Ajá. ¿Esta es la charla técnica? Tenemos que hacer muchos goles. Claro. ¿Y qué más? Que si me ataja nos decimos que te vamos a hacer gol. Si me ataja le decimos te vamos a hacer gol igual. Aunque nos atajes. Lo matamos anímicamente. Psicológicamente lo tenemos que destruir. ¿Qué más? Yo voy a jugar, profe. Te van a poner. 20 minutos. ¿De titular lo vas a poner? ¿De qué va a jugar? ¿Por qué lado de la cancha va a jugar? ¿Por derecho o por izquierda? ¿Quién hace gol acá? Acá. ¿Quién hace gol acá? ¿Quién hace gol acá? Papá va a ser arquero. Perfecto. Yo voy a ser arquero. Mamá es que va a jugar. ¿Y yo, profe? Mamá es que va a jugar. ¿Yo puedo ser delantero? Sí. ¿Y Luca es que va a jugar? El portero también. ¿Dos porteros va a tener? No. Lucas que juegue así. En el mediocampo. ¿Cómo juega Trujillo? Pero el tobaco tiene... El tobaco se ataca. No, pero yo... Pero todos jugamos en el mismo equipo nosotros. Claro, defendemos un arco nosotros. El otro arco y el otro equipo. Que se preocupe el otro equipo. ¿Cómo se llama el otro equipo? Aguachapán, seguro. Aguachapán. Aguachapán. ¿Y el nuestro cómo se llama? Aguachapán. 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 O Santacleta. Santacleta. Perdió el zapatillo. Perdió el zapatillo. ¿Y San Salvador cómo salió? Perdió el zapatillo. Perdió el zapatillo. Ajá. Ya tenemos que... Ya tenemos que darse mucho. Dale, dale, dale. Se comió el zapatillo. Vamos, eh. Vamos, eh. Hay que orar. Gritalo. ¿Cómo es? Dale, ¿cómo es? Uno, el pape Santana. ¡Tana! No éramos en Aguachapán. Pero cambiamos, somos Santana. Nosotros somos así. ¿Está bien, papá? ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué viene? Hay que orar. ¡Deparamos! Hay que hacer la oración. Mamá, es media vaguita. Es el juego bajo, mamá. Hay que hacer la oración. Hagamos la oración. Y aquí Catalino. ¡Ah! ¿Y el profe por qué está cantando con los jugadores? El profe está acá, Catalino. Vos sos el profe, papá. Viste que el tenis nos va con nosotros. Vos vas allá. Está allá el profe. Ahí. Viste que está parado ahí. Así, ahí. Sí. Saludemos la patria orgullosa de hijos tuyos. Podernos llamar. Yo hago la de ti. ¿Vos es? No, yo no soy el profe, yo soy el jugador. Ah, ese es el jugador. Es el técnico jugador. Sí. Bueno. Yo hago la de ti. Ah, sí. Yo sí. De vuelta. Empezamos vuelta. Saludemos la patria orgullosa de hijos tuyos. Podernos llamar. Y juremos la vida animoso sin descanso a su bien consagrar. Vamos, vamos. La foto, la foto. La foto. La foto. Ah, no, no. Hay que saludarse. Hay que llevar rivales. Bien, bien. Ahí está. No, pero tiene que pasar para allá. Y dale la foto, la foto. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, ¿y yo qué hago ahora? Porque yo antes era delantero y ahora estoy acá de tigo. Tiene que ir. 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 Tiene que ir al banco yo. ¿Soy el titular? Yo me siento en el banco, profe. Sí, te vamos a poner. Voy de arranque. Te vamos a poner, Luca. Dale, dale, dale. No quiere nadie sentado el profe. Bueno. Y yo voy acá. Muy bien. No puedo jugar con anillo. No podés jugar con anillo. Ni con arito. Pero vos sos técnico, árbitro, jugador, productor. No, está bien. Porque él es el técnico y lo estás haciendo jugador para que no le saquen la tarjeta. Sacate la mano en la boca, jugador. ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, hace el gol! Dale, hace el gol. Hace el gol. Hace el gol. ¡No va a atacar! ¡Eh! ¡Pumba! Pero vos jugás para nuestro equipo. Sí, pero él no jugaba en nuestro equipo. Pero él no jugaba en nuestro equipo. Sí, sí, sí. En nuestro equipo. En nuestro equipo. Ah, te mandaron para el otro lado. Me sacó. Duré dos minutos. Bueno, listo. Vamos a casa, que ya ganamos. ¡No! ¡Vamos! Hace el gol. Dale, hace el gol. Pateale el penal. Pateale el penal. Ganamos y nos vamos a casa. Dale. ¡No! Entonces comemos. Ganamos, comemos. ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde nos lleva el equipo? A pisajar. ¡Vamos! ¡No! ¿Puede venir el portero rival? Sí, pero no vamos a pisajar. No, mentira. Ya fuimos ayer. Ya fuimos ayer a la pisaja. No vamos de vuelta. Estás al lado. ¡Vamos! Chicos, ¿cómo está la familia? Excelente. ¿No se fue esta que me estoy aquí? Justito afirmando. Sí. ¿Cómo está la familia? A punto de... Mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hijo? Contame. Papá te pegó. Coscorrón. El viejo y querido coscorrón. El viejo y querido coscorrón. ¡No! Primero. No, pegate. Yo te vi. ¿Viste? Yo te vi. Te hice un mentiroso. Bueno, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Luquita viene a despedir el vlog video. ¿Cómo la pasaste? Hermosa experiencia, recomendada. De tus últimas experiencias en El Salvador antes de regresar. Sí, ya queda poco. La verdad que no quiero ayudar en el video, así que por tanto. Se emociona. Así que denle me gusta, compartan, comenten. Comenten qué quieren también. Sí, comenten a dónde quieren que vayamos. Pero cerca de casa, por favor, que estamos con problemas de movilidad. No, andamos bien de Londillas. No, no es por eso. No tenemos tiempo para ir tan lejos. Ya vamos a ir al pital. No vas a estar vos para ir al pital, pero ya vamos a ir. Ponete campera, dicen. Sí. Campera y otras cosas. Ya frazadita, todo. Tizi se la bancó bastante bien acá, subiendo las escalinas. La verdad que pensamos que iba a ser peor, pero bien. Bien el Tizi. Muy bien el Tizi. Internet tiene tres años. Claro. Muy bien. Así que gente, ahí nos vemos, eh. Bye. Esperame, esperame. No saben lo que acaba de pasar. El abuelo coloca, creía que estaba grabando. No estaba grabando el abuelo. No, no estamos yendo. Tizi. Menos mal que grabamos el final del video sin nosotros. Ellos cerraron el video sin nosotros. Papá, ¿te diste cuenta? Sin nosotros. ¿Te diste cuenta? Vamos a... Qué buenos puestos, eh. Sí. Vamos a grabar. Acá cuando vino mi mamá se llevó todos los regalitos para las amigas. Porque la abuela Susi es una gastadora compulsiva. Eh, ¿es de familia, Mati? Sí. Pero la abuela Susi... La abuela Susi... La abuela Susi... No, la abuela Susi... La abuela Susi trabaja y hace lo que se le cae con su dinero como yo. Claro. Y tenía FT. No preguntaba. ¿Con qué tarjeta pago? No, la abuela vino con... ¿Vas a venir con los Cucatlán? No, claro. La abuela vino con la remolacha, con la lechugona, la billuya, la viva, la fresca. Porque digamos que al cambio no le convenía pagar con la tarjeta de Argentina. No. Con el jugo. Con el jugo. Con el jugo. Y con los dulces. Y con los dulces. Y con los dulces. Le trajo dulces el Tizi en aquel momento. Luego Beto, quiero que venga... Que venga. ¿Quién quiere que venga? La abuela Susi. Pero está caro todo en Argentina Tizi para que venga la abuela Susi. Ya vas a ir vos me parece. Es... Ya vas a ir en un momento.